...y su gente de reyes, en su suerte de la plaga, por su cual la manda, el cero cuantos, la mano, el clube es pal de la mano, el recinto y cero uno, su suerte de la mano, el recinto y el coro, un cero y el despidado, con su gente de un firme, con doloroso, Operando, desierto, 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 desierto. ¡Sup! Hay una salud para Carolina López, Miguel, como vosotros. Gente de ahí, todo el grupo, y cuando ya como se lo ve. Hay una salud para Minera, García Cobay. Hay una salud para mandar un sec. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huy!